Hola, mi nombre es Humberto y soy estudiante, vivo en un departamento en Guadalajara, Jalisco el cual comparto con un compañero, o tal vez, bueno, lo compartía con un compañero porque ahora ya somos dos y entonces aquí viene la historia mi compañero me dice un día, oye wey, invitemos a alguien a vivir aquí para hacer tres y sea más divertido y así reducir costos, jejeje, jejeje, yo le dije, pues podemos intentarlo como la canción de Espinosa Paz, no se habían escuchado que dice, lo intentamos, pero no pudo funcionar bueno, aún no llegamos a hacer, pero no pudo funcionar, pero lo estamos intentando me dice, wey, el nuevo vato se llama El Quesos ¿El Quesos? ni siquiera el nombre de persona tiene es El Quesos y sus dos apellidos no tiene nombres, es como de wey, no mames pero bueno, dije, no lo voy a juzgar y vamos a conocerlo llegó y pues, nada esto es Mi Vida con El Quesos Hola, yo soy El Quesos, bueno, yo soy Luis dicen Quesos, pero pues no importa llegué a esta casa porque me daba flojer levantarme temprano pero cuando llegué a esta casa llegué y no mames, esta casa está igual de grande que mi baño el cuarto es un asco, pero no importa, pues mis amigos, mis compañeros son chidos pero duermo con un virotero y pues no son de fiar puede tener un migajón oculto por pues por los pinches zapatos me apuñaló en la noche este, está chido estar aquí le llegué a esta casa ¡Woooh! Ah... ¿quién eres? Eh... ¿porque tienes llaves? Estaba abierto Ah... no, no estaba abierto, te escuché forzar la puerta Le saqué copias a tus llaves, güey, mientras no estabas No sé, ¿no? Ah... no, gracias ¿Porque le sacaste copias? ¿Y quién chingados eres? Ah, güey, eso que no borró mi mujer, pues... Ocupaba llaves, güey, no podía atravesar las paredes ¿Eres el queso? Sí, güey ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ay, mamá! ¿Ven que me habló? Mierda, tengo hambre Voy a buscar qué hay aquí En esta madre Galletas, bolsas, engrudo Qué huevo Tengo mucha hambre ¡Güey! ¿Qué? ¿Quién se comió las galletas mías? Yo no No, mames, güey, yo las dejé llenas Dejé una bolsa llena de galletas No, mames, cabrón, como que tú no te las comiste, eres el único que está aquí ¿Es en serio, güey? Yo no me las comí A ver En la mañana, compré las galletas Agarré una Y las metí en el refrigerador Y ahorita hay que regresar a la noche y ya no hay nada Güey, ¿te lo juro? Te lo juro que abajo de tu cama hay un pinche duende que se come tus galletas Yo el otro día lo vi ¡Es en serio, te lo juro! Tengo un video Aquí, güey, grabado Espera, déjame llegar un mensaje ¿Es en serio? Güey, no hay nadie más en el departamento más que tú y yo ¿Y el duende que vive debajo de tu cama? ¡Güey, no hay ningún duende! Tengo tres años viviendo aquí y sé que no hay ningún pinche duende ¡Güey, no mames! ¿Tienes tres años viviendo aquí y no sabes que tu duende también se alimenta de comida? ¿Qué, güey? ¡Ay, cabrón! Güey, quiero esas galletas para mañana Pues no sé cómo lo vas a hacer, güey, yo no tengo dinero ni para el pinche camión ¡Y cuesta! ¡Mañana! ¡Mañana dije! No Ok El que sostiene tres días viviendo aquí Y ya se come mi comida Dice ¡Es el duende! ¿Cuál pinche duende? Tengo tres años viviendo aquí y sé que no hay ningún duende Le pasé que se comiera mi atún Le pasé que se tomara mi leche ¿Le pasé que se tomara mi cigs de cerveza? ¿Le pasé que andara con mi novia? ¿Pero que se coman mis galletas? ¡Eso no se lo paso a nadie! ¡Quesos! ¡Págame mis pinches galletas! ¡Ven! ¡Dice que no se como mi comida! ¡¿Cómo mi mierda sabe que no se como mi comida?! ¡Quesos! ¡Págame mis galletas para mañana! ¡No mames! ¡Estoy en el tercer día! ¡Estoy en el tercer día! ¡Estoy viviendo aquí! ¡Y este cabrón me quiere cobrar unas pinches galletas que yo no me comí! ¡O sea! ¡Estas galletas me las traficó el pinche duende que está abajo de su cama! ¡Ocupaba transvales! ¡Dije! ¡Te doy una galleta y me das dos transvales! ¡Y me dijo! ¡Sagüevo! 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 ¡Este cabrón me las quiere cobrar como que estaban nuevas! ¡Nomás quedaban 23 galletas y tiene sólo 25! ¡O sea! ¡No mames! ¡Esto no tiene sentido! ¡Nomás lo stora! Gracias.